Ayer los vecinos de San Miguel celebraron a las 8 de la tarde el clásico chupinazo con una colección de fuegos artificiales que reunió a un número de asistentes. Antes de ello, se realizó la imposición del pañuelico al santo por el joven vecino Alfonso de los Reyes. El pañuelo llevaba abordado al santo con el texto Presentes y Ausentes Siempre Juntos, haciendo homenaje a los vecinos del barrio fallecidos este año y que han dejado un gran vacío en el barrio tras sus fallecimientos. Este pañuelo va dedicado a la gente con el día que está con nosotros. No podemos parar la película y no podemos llegar. Pero va dedicado a la gente que está con nosotros y que va a estar. Tras el acto, Alfonso se sentía emocionado y quería agradecer a todos la oportunidad de ser él quien realizara el acto este año. Pues este año tiene la ilusión porque hay gente del barrio. Hay gente del barrio, pues por desgracia no está con nosotros. Gente cariñosa, siempre ha luchado, gente que ha luchado por el barrio y da pena que nos den, da pena que nos den. Llevamos dos años catastróficos, catastróficos. Mucha gente que se ha muerto y da pena, da pena para la gente. Y ese es el motivo, ese es el motivo. Cuéntanos cómo ha sido el momento de subir por la escalera cuando tenías debajo a todo el barrio. Pues emoción, emoción y ganas de llorar por la gente, ya lo he dicho antes, por la gente que no está. Emoción, emoción. Ha llegado última hora y bien, bien, contento, contento. Bueno, ¿recomendarías la experiencia para cualquier vecino del barrio? Yo sí, sí, si este vecino del barrio que lo siente, un vecino que, no sé, te daría la vida por el barrio, pues sí, sí, eso motivó, eso motivó. Seguidamente se procedió a la degustación de gambas y vino blanco que ya se ha convertido en un clásico en el día del chupinazo, donde además se pudo disfrutar de la actuación musical de la ronda y a los amigos. Hoy continuarán los actos, por la mañana se obsequiará un almuerzo popular en la plaza para todos los asistentes, a mediodía habrá un concurso de ranchos y por la tarde será el turno del concurso de guiñote para los aficionados a este juego.